Este ciclo cinematográfico pretende poner a disposición de los ciudadanos una muestra cinematográfica en la que el concepto de cine fantástico se entiende de una forma muy amplia, ya que se incorporan películas de los más variados campos y temática, siempre con el referente general de lo fantástico. Nuestra película de inauguración de este año es Carne cruda, de Tirso Calero. Es una comedia con tintes de terror, pero es básicamente una comedia muy buena española, protagonizada por Canco Rodríguez, el más conocido como El Baraja de la serie Aida, Alejandro Togus y la famosa actriz de su época, Susana Estrada, que es una de las protagonistas del film. Este año hay dos secciones de cortometrajes a concurso, bajo los epígrafes Mejor Cortometraje y Mejor Cortometraje Malagueño. De este modo, el Festival de Cine Fantástico de Torremolinos decide seguir innovando con nuevas ideas y apoyar a los autores malagueños. Este año tenemos, una de las novedades de este año también es que hemos conseguido más invitados, vienen invitados a presentar las películas, cosas que el año pasado solamente había invitados para presentar cortos. Este año han sido las propias distribuidoras las que se han puesto en contacto con nosotros para exhibir sus películas. Para nosotros es un honor y justamente algunas de ellas son esa carne cruda, que ya digo, vendrá Tirso Calero, su director, Drácula 0.9, que es una película que se está rodada en Málaga y que compitió en el Festival de Cine Español de Málaga hace unos meses. Y hay otra película Gore de Valencia que vienen también a presentarla que se llama Jodidos Cabrones y es una película Gore bastante fuerte que van a venir a presentarla este año. Se entregará un premio de 500 euros y estatuilla tanto al Mejor Cortometraje como al Mejor Cortometraje Malagueño, mientras que el premio del público estará dotado con 300 euros y estatuilla. Este año incluimos una sección nueva en el tema de cortometrajes. El año pasado hubo Mejor Cortometraje, Premio al Mejor Cortometraje. Este año tenemos también, aparte de ese, el Premio al Mejor Cortometraje Malagueño para hacer un poco de hincapié en los artistas que hay aquí en toda la provincia de Málaga. Y, por otra parte, el tema de actividades. Tenemos muchas actividades paralelas que se van a celebrar durante el festival. Durante la gala de inauguración actuará el Grupo Silk, que es un grupo de aquí de Tormolinos que hace una música azul preciosa. Habrá un campeonato de Warhammer 40.000 el domingo por la tarde donde la gente puede inscribirse en una tienda de Málaga que se llama El Túmulo. Y luego tenemos una cosplay, que es un concurso de disfraces. Quien venga disfrazado el domingo por la tarde se puede llevar 50 euros. Y, aparte de eso, Tirso Calero, el director, también dará una clase magistral gratuita el viernes por la tarde, una clase de cine para todo aquel que quiera asistir, que se llamará del guión a la pantalla y está impartida por él. Y, aparte de eso, también vienen a grabar un programa de radio con público de entrada gratuita, el domingo por la tarde también, un podcast Los Amigos de Abandon Movies, que es una página web de cine fantástico muy importante. Ya el año pasado se registró un lleno absoluto durante la sesión de cortometrajes a concurso y también tuvo una gran repercusión la posterior exhibición de toda la sección oficial en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. ¡Gracias!